¡Hola beauties! ¿Cómo están? Bienvenidos... ¡Hola beauties! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Si tú aún no me conoces, me presento. Yo soy Denise y te invito a mi canal y sobre todo a que te suscribas. Lo único que tienes que hacer es darle click aquí abajito. Hay un recuadro donde dice suscribirse, le das click y así formarás parte de esta hermosa familia. Y como ya viste en el título de aquí abajito, el día de hoy voy a estar compartiéndoles un maquillaje y un peinado inspirado para una noche mexicana. Y como sabemos, beauties, ya estamos en el mes patrio. En México siempre realizamos una pequeña noche mexicana. Se reúne toda tu familia, hacen un pequeño convivio, celebran entre familia, hacen diferentes platillos mexicanos. Entre ellos pueden hacer pozoles, tostadas, sopes, gorditas, cuaraches, quesadillas. Lo que más les gusta a cada una de las familias es lo que realizan para poder hacer una noche mexicana. Por lo general es pozoles, son granitos de maíz, como si fuera un tipo caldito. Y le pones los granos de maíz, repollo, ya le pones limoncito, salsita, todo ese platillo que es una delicia. A mí me gusta mucho el pozole verde porque tiene pollito, por si ustedes estaban con el pendiente. Para este video quiero compartirles un pequeño maquillaje y también un peinado que puedes utilizar para una noche mexicana. Para adelantar un poquito el proceso yo ya me hice la base de maquillaje, ya me hice un poco de contour, también ya me hice un poco las cejas. Entonces para que tú también vayas adelantando esos pasitos. Y si no, te recomiendo yo siempre por lo general empiezo por los ojitos porque luego siempre tiendo a manchar mi maquillaje. Pero ahorita para darle un poquito más de velocidad al videíto y para que ustedes también no se me vayan a aburrir. Voy a hacerlo rapidín, rapidín y voy a enfocarme para que sea como el verde, blanco y el rojo en nuestros ojos. Para que llamen bastante la atención. Lo que vas a necesitar son sombras verde, blanco, rojo sí o sí. Alguna sombra que sea mejor blanca con algún shimmer o verde con algún shimmer. O algún brillito traslúcido que tú tengas por ahí para que podamos dar más realce a nuestros ojos. Igual tus brochas básicas, no es necesario que tengas las 20.000 brochas. Ya saben que con que tengan dos, un difuminador, un poco de aplicador, una de aplicación. Son básicas para que te pueda dar un buen resultado para un maquillaje. Es lo único que vas a ocupar. Y pues vamos a comenzar con la tonalidad color verde. El verde más o menos que sea como este tono, no sé, que no sea un tono deslavado. Sino que sea un verde bandera como lo conocemos aquí en México. Que es un verde bandera, el blanco y el rojo. Voy a comenzar aplicándome el verde en esta parte del lagrimal. Y de ahí ya vamos a ir desglosando la bandera de México. Antes de comenzar con la sombra, ya se me estaba pasando. Les recomiendo que se pongan una prebase en el ojo. Para que pigmente mucho más y se adhiera al párpado mucho mejor. Igual si no tienes a lo mejor una prebase o un primer para las sombras. Puedes utilizar un poco de corrector para que las sombras tengan mayor potencia. Y se vean mucho más expresivas al momento que le hagas la aplicación. Lo siguiente sería una línea de transición. Este te ayuda para que tengamos mayor profundidad a nuestro ojito. Yo ya me hice mi línea de transición. Voy a comenzar con la parte externa de mi ojito. Para que veamos como una pequeña transición correcta de lo más oscuro a lo más claro de nuestro ojito. En la parte externa del ojo voy a estar aplicando un poco de tonalidad cafecita. Y después me voy a pasar a ponerle un poco de color rojo. El cafecito tiene que ser muy tenue, no tiene que ser potente café-café. Es más color como camellito, color cafecito como este pudiera ser. Es muy sutil para que pueda ser un poco más potente el rojo al momento de que hacemos la aplicación. En la parte externa el cafecito voy a estar aplicando y lo voy a difuminar para que no sea tan potente, sino que sea más difuminado. A la par me voy a estar haciendo también el otro ojito, pero pues para fines del video solamente van a estar viendo este perfil para que ustedes vean cómo va el proceso. Listo, ya terminé de aplicarme la tonalidad cafecita en los dos ojos, en la parte externa. Ahora sí vamos a pasar a la tonalidad rojiza. Yo creo que va a ser un tono un poco color como sangrecita. Igual si tú no tienes un color más o menos similar, con que sea un color como tomatito, ese está perfecto y te va a quedar muy bien para el maquillaje. Voy a tomar un poco de color rojo y lo voy a depositar en la parte externa de mi ojo. Y en lo que es la V externa. Es en la parte de abajo de la línea de las pestañas y arribita donde está mi línea del párpado. Como mi párpado es un poco caídito o gordito, entonces siempre procuro hacerlo por encima para que resalte más el tono. Y al momento de tener mis ojitos abiertos no se me vaya a perder el color. Y ahora sí lo difuminamos muy bien para que sea un poco más tenue el colorcito. Y también vamos a ir aplicando poquito a poquito para darle mayor profundidad al ojo. Beauties, oigan, ya se me está olvidando el tip que siempre les digo. La cinta, la cinta. Esta cinta que me pongo aquí en los ojitos es sobre todo para darte como el terminado más alargado del ojo. Si tú no eres muy hábil maquillándote, este sí o sí es un tip que tienes que hacer. Porque te ayuda bastante a que si te pasas, pues no importa. Porque a lo mejor manchas la cinta y ya retirándotela te queda súper lindo el maquillaje. Que no se te pase a ti también y póntelo antes de comenzar. No vayas a empezar como yo. Continuamos ahora sí. Voy a seguir difuminándome el color rojo y me voy a pasar al otro. Y ahorita regreso con ustedes. Mientras, si tú aún no te has suscrito a mi canal, corre, suscríbete. No cuesta nada, es gratis. Solamente le das click y listo. Lista Viri, ya terminé de aplicarme la tonalidad roja. Me di solamente en la parte externa. Y ahorita voy a pasar al color blanco que va a ser en la parte de en medio de mi ojito. Yo creo que voy a aplicar un poquito más de primer o un poquito de corrector. Para el momento de que se aplique el blanco no se vea como tan difuminado. Sino que sí se vea muy bien, muy bien aplicado el color blanquito. Pero si tú tienes un shimmer, eso va a ayudar bastante. Después de que apliques la sombra blanca, ponerla encima para que se vea mucho más bonita. Pero voy a aplicarme ahorita el corrector para después ponerme la sombra blanca. También puedes aplicar un poco de Fix Plus para que se vea un poco más potente la tonalidad blanca que vas a aplicar. Y de alguna manera se vea mucho mejor. ¡Listo! Ya terminé de aplicarme el color blanco. Ahora voy a hacer la aplicación de la tonalidad verde. Se ve más o menos como el tono de mi blusa o un verde bandera, como les digo. Que no sea tan diluido para que se resalte más. Pero igual si tú tienes un verde limoncito, igual también te va a servir. Me voy a estar aplicando esta tonalidad color verdecita para lo que es la parte interna de mi ojito. Y ir distribuyéndolo hacia arriba. Y así es como está el maquillaje, Bioris. Así vamos avanzando. La verdad me gusta bastante cómo se ve. Ahorita nada más voy a difuminarlo un poquito para que se unifique todo y no se vea como que separado todo. Sino que se vea uniforme y se vea transición como que verde, blanco y rojo. Nada más me lo difumino muy bien. Y ahorita voy a aplicar un poco de Shimmer para que nuestro color blanco del ojo también resalte y no se pierda tanto. ¿Viste, Bioris? Ya terminé de difuminarme muy bien lo que es el verde, blanco y el rojo. Y ahorita voy a aplicarme este pequeño Shimmer para que le dé más brillo a lo que es el color blanco. Para que no se pierda tanto con el verde y el rojo que son más potentes. Para darle un poco de Shimmer lo voy a aplicar esto. Igual si tú quieres dejarlo así no hay problema. Se va a ver súper lindo. Así me gusta a mí. Pero para que se vea un poco más de brillo en la noche para la fiesta mexicana hay que ponerlo de brillo. Voy a aplicar un poquito de brillo con mi brochita. Muy sutilmente para que no se vaya a estropear todo nuestro maquillaje. Lo puedes aplicar directamente con tu dedito o con la brochita. Yo voy a aplicarlo primero con la brochita y después voy a dejarlo como más pegadito a mi ojo con el dedo. Y así es como va quedando el maquillaje, Bioris. Me está gustando bastante. Ya desde el año pasado tenía muchas ganas de compartir con ustedes un maquillaje mexicano. Que se podían inspirar un poquito en lo que yo vaya a hacer de maquillaje. Para que ustedes también puedan hacerlo. O por lo menos tomar algunas ideas para poder hacer algo diferente para su maquillaje. Así es como va. Así es como va quedando el maquillaje, Bioris. La verdad cuando cierras tu dedito igual ya de noche se va a hacer súper lindo. El shimmer del color blanco se ve súper lindo. Ahorita voy a quitarme ya las cintitas para ver cómo va ya nuestro maquillaje. Pero no sé si quiero aplicarles un poco de delineador en la parte de arriba. Mientras lo voy a dejar así por ahora. Y ahorita voy a hacer la aplicación en la parte de abajo. Igual voy a aplicar el verde, el blanco y el rojo. Para que todo el ojo tenga como congruencia. Y sea como que lo consecutivo del verde, blanco y rojo. Déjenme lo quito para que ustedes vean cómo va. Les digo que estas cintitas te salvan. O sea, te hacen ver como... ¡Wow! Lo hiciste súper bien. Estas cintas son la maravilla. Entonces utilízala sí o sí cualquier maquillaje que quieras hacer. Porque te va a dejar un resultado de lujo de experta. Ahorita voy a aplicar verde, blanco y rojo. Igual como lo hicimos en la parte de arriba. Voy a comenzar con mi ojito. Y tú también ve comenzando con la parte de abajo. Porque si no, se ve como que medio incompleto el maquillaje. Si solamente lo haces de arriba. No sé ustedes si piensan igual que yo. Comenzaré con el color rojo en la parte externa. Sí lo voy a hacer muy sutil. Lo voy haciendo con esta brochita que es un poco más gordita. También cuéntenme ustedes, Viris, aquí abajito. ¿Qué es lo que van a hacer ahorita en esta noche mexicana? ¿Si van a hacer cenas? ¿Si van a estar con su familia? ¿Con su novio? Cuéntenme qué van a cenar. Para ver si se me antoja algo por ahí. Y también poder hacerlo para comer. No sé si a ustedes también les gustaría que hiciera alguna otra cosita de comida. Igual también déjenmelo en los comentarios. Y ahora continuamos con el color blanco. Ahora vamos a pasar al color verde. Ya casi estamos por terminar, Viris. Y por último quiero darle un poquito de brillo también a lo que es la tonalidad verde que tengo en el lagrimal. Tengo una sombra que es color verdecito un poco más oscurita. Pero tiene un poco de shimmer. Entonces solamente voy a aplicarlo en lo que es el lagrimal. Para que se vea más luz. Igual también si tú tienes una tonalidad un poco blanca. No importa que a lo mejor no es con el color de la bandera verde, blanco y rojo. Puedes aplicarlo también para que te dé luz al momento de que hagas tu maquillaje completo. Y se vea mucho mejor al momento de las fotografías. Brilles, brilles, brilles. Voy a aplicarme yo el color verdecito solamente un poquito. Para que resalte más el maquillaje. Y así es como ustedes lo pueden estar viendo, Viris. La verdad me gusta bastante porque se ve como humectado. Es una tonalidad un poco más negra, un poco más oscurita. Pero le da un toque muy lindo. Ahorita nada más voy a depurar muy bien ambos ojitos. Voy a enchinarme las pestañas. Igual voy a hacerme la aplicación de pestañas. Para que se vea esto mucho más espectacular. Y el maquillaje sea más completo. Y para representar también la bandera en nuestros ojos. Voy a estar utilizando el color cafecito. Para que sea como la serpiente. No me la voy a aplicar dentro del color blanco. Donde va representado la serpiente. Sino va a ser por la línea de agua de mi ojo. Para que sea un color como más cafecito. Y de esta manera completar todo lo que es la bandera. Verde, blanco y rojo. Y la serpiente. Bueno ya terminé de aplicarme el café en la línea de agua de mis ojos. Ahora voy a enchinarlas. Aplicarles un poco de rímel. Y ponerme las pestañas postizas. Lista beauty. Ya terminé de ponerme todas las pestañitas. Ahorita voy a aplicar un poco de labial. Que sea en tonalidad roja. Se trata de resaltar. Igual si tú no te sientes tan segura. De que ya llevas mucho arriba. Un color nude va a ser súper genial. Porque te va a equilibrar súper súper bien. Todo el maquillaje. Y ahora sí beauty. Por último voy a arreglarme el cabello. Y para el cabello como ya tenemos mucho en el rostro. Va a ser algo súper natural de alguna manera. Solamente voy a darle un poco de ondas a mi cabello. Y me compré una diadema. Se trata de esta diadema. Igual si tú no tienes donde comprarla. Simplemente con una diadema que tú tengas en tu casa. Compras estas florecitas en la parisina. O en alguna mercería. Donde vendan florecitas que son artificiales. O de tu jarro. No importa. Ya las vas pegando con un poco de silicón. Y las vas armando. Y de esta manera formas tu diadema hermosa. Y vas a tener un peinado súper increíble. Yo voy y regreso con ustedes. Nada más me hago una ondulación en mi cabello. Para ponernos nuestra corona de flores. Y listo beauties. Ya hemos terminado el cabellito. Solamente nos ponemos la diademita con las florecitas. Y con esto vamos a completar el look completo. Va a ser como un plus. Para que ya nuestro look de noche mexicana sea mucho más visible. Y se vea súper súper genial. Y te veas divina. Ya nada más voy a aplicar un poco de shimmer en el párpado de aquí arribita. Para que sea un poco más de luz al ojito. Y listo beauties. Hemos terminado nuestro maquillaje. Ya me hice unas pequeñas ondas ligeras. Solamente para tener un poco más de movimiento en el cabello. Me puse lo que son mis diademitas con mis flores. Este da como que el plus. Para que sea completo el look para tu fiesta mexicana. Espero que te haya gustado tanto como a mí este maquillaje. Si es que te gustó déjame tu like. No olvides compartirlo. Para que todo el mundo conozca de este maquillaje. Y sobre todo si quieren inspirarse para una fiesta mexicana. Comenta de aquí abajito que otro videíto te gustaría que también hiciéramos. Y también que fue lo que más te gustó del video. No te pierdas mis videos. Y como lo haces solamente dale click aquí abajito. Hay un recuadro donde dice suscribirse. Y de esta manera formarás parte de esta linda familia. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Como es Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. No olvides activar la campanita. Para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Por ahora hemos terminado. Y disfruta mucho de esta noche mexicana. Come muy rico. Celebra con tu familia. Con lo que más quieras en esta vida y en este mundo. Te mando un beso muy grande. Y nos vemos próximamente en otro videíto. Si es que no has visto a todos corre a verlos. Y suscríbete para que ninguno te lo pierdas. Espero que te haya gustado tanto como a mí el look. Yo te mando un beso y un abrazo. Que tengas una linda noche mexicana. Que comas delicioso. Y nos vemos tú y yo la próxima semana con otro videíto nuevo. Nos vemos. Cuídate mucho. Bye. Bye. Chau. Chau. Gracias por ver el video.